El Ministerio de Hacienda oficializó el inicio de recepción de la declaración del impuesto sobre la renta con la meta de recaudar un poco de más de 390 millones de dólares. En esta ocasión, las autoridades confirmaron que el proceso se realizará únicamente en línea. Tras el incendio que consumió la torre del Ministerio de Hacienda, las autoridades decidieron realizar todo el proceso en línea y ya ha sido habilitado para la población en general. Este servicio ya está disponible desde febrero, a inicios de febrero, y va a estar en línea hasta el 30 de abril, cuando es el vencimiento, para que los contribuyentes se puedan acercar y lo hagan en un periodo ordinario. Ahora incluso se podrá hacer pasos como la creación del perfil y la impresión del mandamiento de pago. ¿Dónde puede crear el usuario y qué va a necesitar para crear ese usuario? Necesita la constancia de retención que le dé su agente o su empresa y el número de DUI, el número de NIT y cuánto es ese monto retenido. Esos datos se ingresan y ahí puede crear el usuario. La Dirección General de Impuestos Internos dijo que espera una recaudación de 390.1 millones de dólares, más de lo obtenido el año pasado. La recaudación es 30.5 millones más que el año anterior, sobre esta obligación, al 30, insisto, al 30 de abril. Resaltaron que aún continúa habilitado el periodo de amnistía hasta el 15 de marzo. Tenemos un total recaudado de 78 millones, 78.5 millones, es lo que ha recaudado la amnistía a este momento. Tenemos que 14.300 contribuyentes se han amparado y han efectuado pagos. Se espera que las devoluciones comiencen a partir del mes de mayo, pero se hará según la fecha presentada y los montos a devolver. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.